Le damos las buenas tardes a Cristian Garay Torres, director de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas del Midagri. Cristian, buenas tardes, bienvenido. Precio del pollo baja en mercados mayoristas. ¿Cuánto y además si nos tienes buenas noticias también de otros productos que pueden estar reduciendo el precio? Muchas gracias, Giovanna, por la invitación. Bueno, sí, efectivamente, ya lo dijiste tú hace unos segundos, el pollo ha venido con una tendencia bastante pronunciada a la baja en estas últimas semanas. Recordemos que hasta el pasado, en abril, el pollo llegó a un pico de 9 soles, 10 céntimos, el precio mayorista. Y eso se reflejaba en precios minoristas de hasta 14 soles en algunos mercados en la capital. Y ahora el precio mayorista ha bajado más de 2 soles, llegando a 7 soles 40 céntimos el día de hoy, precio al por mayor. Y hoy lunes, 22 de mayo, entonces tenemos un precio de cuánto en el pollo. Como dije, el mayorista a 7 soles 40, y en algunos minoristas ya estamos viendo que el precio del pollo ya está por debajo incluso de los 10 soles. Entonces esto es una noticia importante para la MACA, sobre todo que es la que da una manera en la que batalla para obtener precios adecuados, para llenar la olla, como se dice. ¿Se debe además, señor Garay, a algo en específico? ¿Tenemos también la reducción en otros productos? Mira, en realidad el abastecimiento de productos en general ha estado comportándose de forma normal, a pesar, digamos, de todos estos eventos climáticos que han afectado a la agricultura en el mes de marzo y abril. Si uno compara el abastecimiento del año pasado hasta abril, que era más o menos la fecha donde había más golpe, la parte climática, prácticamente ha ingresado más de un millón de toneladas de alimentos, de los principales mercados mayoristas. Y ese mismo número ha sido casi similar al año 2022, también en abril. O sea, de alguna manera se ha comportado de forma normal, el abastecimiento, a pesar de, claro que en el caso del pollo ha habido otros factores que también han impulsado su alza en su momento, no tanto el tema de las inundaciones, sino más los factores de salud, por ejemplo la gripe aviar, que ha sido lo que más ha desencadenado, digamos, el incremento del precio, y las importaciones de insumo, en el caso de la soya que viene de Bolivia. Estos dos factores han sido de alguna manera revertidos. En el caso de la soya, por ejemplo, que es el principal alimento junto con el maíz del ave, el ingreso de soya se incrementó a 20% de enero a abril, con cifras definitivas de importaciones de SUNAT. Y hay un detalle acá importante, ya no es Bolivia la que está entrando, digamos, como el principal proveedor de soya, si no son otros países de la región, justamente por los problemas que todavía existen en Bolivia, de los bloqueos de algunas carreteras, todavía rezago de precios sociales. Pero significa que podríamos tener otros productos también que empiecen a bajar de precio? Sí, sí. Por ejemplo, el día de hoy ha ingresado una buena cantidad de alimentos, por ejemplo, al gran mercado mayorista de Lima ha ingresado más de 6.000 toneladas de alimentos, o sea, un 10% más de lo que normalmente se registra un lunes en promedio, ¿no? Ahorita hay oferta de tomate. El tomate, por ejemplo, está en 3 soles 94, precio mayorista ha bajado, más de 37 céntimos el día de hoy. La papa, por ejemplo, también la papa está bastante accesible. La papa yungái, sobre todo la blanca, está a menos de un sol, 0.75 precio mayorista. Ha bajado 4 céntimos respecto al día de ayer. Tenemos también el camote, que está en 2 soles 8, ha bajado 5 céntimos. Se han mantenido, por ejemplo, estables los precios de algunas legumbres, como el lava, por ejemplo, que está a menos de un sol ahorita. La papa canchán, que es la papa de color, un sol 20. El zapallo, que también es muy importante en el día a día, 2.08. Entonces, son precios mayoristas. Y en el caso de las frutas, sí aprovechar justamente muchos de los cítricos, de cítricos, como la naranja, por ejemplo, Tangelo, de la selva, que está un sol 45, por ejemplo, ha bajado ahí 2 céntimos el día de hoy. Tenemos también la naranja Valencia, que es la que se hace para jugos, también de la selva, menos de 80 céntimos, también ha bajado de precio. Cuba, Italia, que ya, es cierto, está terminando la temporada, pero también ha bajado de precio, 3 soles 56, precios por mayor. Y algunos productos que se han mantenido a precio, el plátano seda, por ejemplo, ya el precio se ha recuperado, porque ha tenido problemas, sobre todo por las inundaciones del norte, está 2 soles 16, precio mayorista. La sandía, que también va a estar de barata, menos de un sol, 98 céntimos. Y señor Garay, lo interrumpo, porque si bien es cierto, nos va contando algunos productos que van bajando el precio a algunos céntimos, y cuando uno hace el presupuesto total, pues sí, termina siendo una ayuda. Pero deberíamos preocuparnos cuando, por ejemplo, leemos que puede bajar la producción de papa, quinoa y arroz, hasta en un 30% por los cambios de clima, es decir, no en todas las regiones del país, en estos momentos tenemos un invierno que todavía no inicia, ¿no? Entonces, ¿deberíamos preocuparnos por estos cambios abruptos en el clima que pueden afectar algunos productos? La agricultura es una actividad completamente condicionada al tema climático. O sea, eso lo tenemos bien claro. Pero hay algunos productos que podrían estar, digamos, corriendo riesgo de que no tengan la producción habitual, sino que sea una menor. Por ahora, en base a los avances en las siembras, la papa, digamos, sería uno de los productos que más ha sido impactado, pero no tanto por las inundaciones de ahora, sino por la sequía del año pasado. Recuerda la sequía que hubo en el mes de octubre y noviembre, que fueron los meses, digamos, de menores precipitaciones en los últimos 50 años. Entonces, la papa sí ha tenido un golpe muy fuerte en su avance de siembra. Sin embargo, recuerda, Joana, que el Ministerio de Agricultura el año pasado ha inyectado más de 800 millones de soles en la recuperación de esas siembras, a través de unos bonos que se han logrado inyectar a más de 700 mil productores. Entonces, se traió la papa. Entonces, esperamos que esa inyección de recursos públicos permita apalancar, en cierta medida, este impacto, no de la sequía que afectó a la papa, por ejemplo, el año pasado. Entonces, ese es un poco también la condicionante. O sea, ahorita en un escenario sin intervención, sí esperamos que pueda, digamos, haberse afectado la papa y también la oferta. Pero con intervención del gobierno, pues, se puede mitigar, digamos, ese impacto y justamente evitar, pues, de que afecte la oferta, pues, de este producto. Y, digamos, yo para finalizar, señor Garay, hemos hablado del clima, nos acaba de explicar eso que es muy importante, pero ¿podríamos decir que estamos iniciando una temporada de precios que van a ir a la baja, de que vamos a ir a nuestro mercado, al mercado mayorista, y vamos a encontrar mejores precios que hace algunos meses? Esperamos que sí. Esperamos que sí, porque en el caso de la agricultura, tenemos un pronóstico de crecimiento que va a estar alrededor del 1.4%. Es cierto, no es un crecimiento dentro, digamos, de su conducto normal. Ya normalmente la agricultura crece 3%, 3% punto y medio. Entonces, esto nos da cierta idea de que va a haber oferta de alimentos, ya va a haber algunos productos, como la papa, que ya mencioné, que pueden verse afectados y que no, no sé, digamos, no funcionan, digamos, los mecanismos que se han implementado, ¿no?, desde el gobierno. Pero por ahora la tendencia, hasta el momento, es que la oferta de alimentos se está comportando de manera normal. Entonces, yo quisiera que esto quede bien claro para el Sámara de Casa. No hay todavía un indicio bastante claro sobre este impacto que ha tenido las lluvias, ¿no?, sobre el abastecimiento de alimentos, por lo menos hasta el momento. Entonces, bajo ese escenario, y si no cambian las condiciones climáticas, ¿no?, de manera abrupta, podemos garantizar que va a haber oferta de alimentos. Obviamente tenemos que estar atentos como gobierno e implementar las medidas preventivas para justamente mitigar cualquier impacto que podría afectar la oferta de alimentos, como el caso de un fenómeno de niños global. Y el gobierno está preparado justamente ahorita, se está preparando para poder actuar, no de manera preventiva. Perfecto. Eso se está haciendo, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, señor Cristian Garay, director de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas del MIDAGRI, por estar con nosotros en la rotativa del aire. Lo repetimos para que no se sorprendan. Sorprendan, ¿ah? Si van al mercado mayorista, tienen que estar encontrando un precio del pollo que gira en los 7 soles 40 y en los mercados más cercanos a su vivienda de 10 soles. El tomate, la papa, la zanahoria, ¿van bajando algunos céntimos? Sí. Pocos, pero que nos van dando por lo menos señales de que podemos hacer alcanzar nuestro presupuesto de una manera un poquito más económica. 1 con 17. Hacemos una pausa. Esto es la rotativa del aire. Volvemos con más aquí en RPP, La Voz de Todo el Perú. La Voz de Todo el Perú.